El gordo de hombres enfurecidos ahuyentó a las fans de Miley Cyrus durante el Corona Capital. ¿Será que alguien no sabía lo que es un mosh pit? Ese video está muy chido, la chave explica de una manera muy padre que es el mosh, el slam, esto de aventarse y demás en los conciertos de rock, metal, punk, etc. Pero yo le hago pegar porque la anécdota de la que parte ilustra muy bonito muchas dinámicas actuales. Comenzamos con lo más típico, los vatos siempre arruinan todo, son hombres, nada nuevo. Y comenta que durante un festival unas chicas estaban apartando el lugar para ver a Miley Cyrus. En eso nos cuenta que llega esta banda de rock y llega una estampida de vatos y nos aplastan y hacen círculos y se ponen como locos, no. O sea, llegó una banda de rock y los aficionados empezaron a hacer un baile típico de los conciertos de rock. Wow, que patriarcal. Y a ver, yo personalmente he hecho eso de irme hasta adelante en el concierto de una banda que no me gusta tanto para apartar lugar para una que sí me gusta. Vean esta foto tan bonita que pude tomar por estar hasta adelante para ver a Épica. Pero cuando haces eso es bajo tu responsabilidad. Si durante el festival llegan bandas que no te gustan, con fanáticos que no te gustan y hacen bailes que no te gustan, quien está fuera del lugar ahí eres tú, no los fanáticos de bandas que sí están. Entonces, ¿esto de quién fue responsabilidad? ¿De quién estaba acaparando el lugar para ver a otra banda mientras estaban los fans de una banda que sí estaba? O claro, de los vatos, porque los vatos arruinan todo. Y ya como se desa del pastel de estos discursos actuales, invisibilizar a las mujeres. No solamente había vatos durante el concierto de rock y el slam, hay muchas chicas a las que les gusta esto. Pero claro, decir eso tiraría el discurso de que son los vatos, los violentos y que no sé qué. Así que mejor hay que invisibilizarlas. Gracias. Gracias.